Nos encontramos en el BAM, en la ciudad de Bogotá. Este espacio es un punto de encuentro para numerosos profesionales del ámbito de lo audiovisual. Y FENESCOL tuvo una participación centrada en la accesibilidad para personas sordas. Aquí les mostramos algunos momentos de nuestra intervención. Ahora nos encontramos en un lugar diferente al de la conferencia que ofrecimos desde FENESCOL. En este nuevo espacio encontramos stands de diversos profesionales del sector audiovisual, como profesionales en grabación, actuación, cine, entre otros. Muchas personas participaron en este evento. Y desde FENESCOL contamos con un stand donde mostramos servicios de accesibilidad para las personas sordas que aportan a la restitución de este derecho. Los dejo con los stands de este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!